En cuanto a dólares, las exportaciones en Nicaragua de los productos pesqueros y acuícolas han tenido un leve incremento este año. Esto se debe a la caída de precios en los mercados internacionales. En cuanto a las exportaciones, acumulan 90 millones de libras, un incremento del 48%. Las exportaciones totales de pesca en cuanto a millones de dólares ascienden a 251 millones. Estables se mantiene el precio de los productos pesqueros en todos los mercados del país. Los precios se mantienen estables, solamente en el mercado oriental el Jurel redujo de precio. En el mercado Roberto Huembe, la tilapia entera redujo su precio. En León, los precios se mantienen en los mismos niveles de la semana anterior. En Chinandega, la variedad de productos se mantiene en los mismos niveles de la semana anterior. Sin embargo, los precios hay una variación. Por ejemplo, el Pargo, la Corvina y el Jurel presentan un leve incremento. Sin embargo, el Mero, la Palometa y la Macarela redujeron su precio. Representantes de Maricap, una cooperativa de mariscos en Italia, realizan una visita al país en busca de establecerse para la crianza de peces y desarrollo de infraestructuras para procesamiento y empaque de pescado. Esto gracias a la seguridad económica y estabilidad que ofrece Nicaragua. Tania Joya, TV Noticias. Gracias. ¡Gracias!